El Presidente Luis Aras de Catacora, acompañado de autoridades y nacionales. Aplaudimos hermanos y hermanas, nuestro Presidente entrega esta moderna... El Presidente es un proyecto que ha sido financiado por el gobierno nacional, tiene una inversión pública de 188 millones de bolivianos, el mismo ha sido ejecutado en aproximadamente 700 días, un poco más, y tiene relación directamente con la integración de dos municipios hermanos que son el Alto y el municipio de Viacha. La carneta que hemos construido tiene 24 centímetros de espesor, la carretera en sí tiene un ancho de vía de 15.5 metros, dividida en cuatro vías, cada una tiene una verma de un metro, tiene separadores centrales, todas las medidas de seguridad que han sido dispuestas para que el tráfico de la misma provenga, digamos, a partir de las necesidades de la gente que hace uso de esta vía de comunicación. Sabemos que el municipio de Viacha es uno de los principales centros de ingreso y de salida de productos de exportación y de importación para el país, principalmente con fronteras que tenemos con el hermano país del Perú, también con Chile, entonces esta carretera va a permitir definitivamente mejorar las condiciones del comercio exterior que nosotros tenemos. Por otro lado, el tiempo de transporte que existía entre el Alto y Viacha es reducido básicamente a un 30-35%, es decir, la gente va a tener una mayor velocidad de transporte, pero la velocidad está acompañada de todos los sistemas de seguridad y señalización que han sido incluidos en este proyecto que hoy lo entregamos para beneficio del pueblo de Viacha y del pueblo del municipio del Alto. También cabe recordar que este proyecto ha generado más de 250 empleos directos, más de 750 empleos indirectos, hablamos de mil empleos que se han generado a lo largo de la ejecución del proyecto. Este es uno de los impactos mayores que nosotros rescatamos en cuanto a la ejecución de la OCDE.